Resulta que la Jin de este mundo es igual que la anterior, ahora toca ver si también se enamora del prota Hablando de él, lo mejor es que ella reveló a los demás que viene de otro mundo donde sí pudieron terminar con los demonios Y para que esto sea el segundo episodio, nada mal La que me deja en duda es Rine, es sospechoso que recuerde el pasado como lo recuerda el protagonista Así que me da la impresión de que seguramente ella tampoco pertenece a esa línea del tiempo Y por otro lado, este personaje la menciona como si fuera un error Y puede que esto se deba a que es como si fuera una combinación de las cinco razas Y también mencionó que el espada del prota es un error, entonces algo debió haber ahí De lo que estoy 100% seguro es que tristemente la van a utilizar para fanservice aquí Ya dije que la revelación del prota fue lo mejor aquí, pero la forma en la que lo hicieron dejó que desear Porque mi parecer debió haber sido un momento muchísimo más épico, serio, como quieras verlo Y nada que ver, lo pasaron súper rápido Todo esto fue directamente para pasarnos con esta Jin y el plan que están armando para derrotar a la reina demonio Algo que yo marcaré como una red flag a futuro en el guión es cuando Rine utiliza magia que no es propia de los humanos Y nadie dijo nada, creo que sí o sí debe haber sido sospechoso ya que es magia propia de las otras razas con las que están en guerra Así que yo creo que esto puede significar que a futuro haya varias conveniencias de guión A mi parecer el mayor misterio de este anime es como los humanos sobrevivieron tanto Su calificación actual es de 80 y toca esperar a ver si sí pueden derrotar a la reina demonio en el siguiente episodio O se van a tomar más